Ya, vamos agarrando vuelo, no más gancho, se vienen las cuecas del Pilno y quien de Sillán compadre A la cancha, a la cancha, a la pareja, al compadrino, para que se sepa que aquí en Sillán estamos de fiesta compadre Por los aires ya llega una paloma, sobre el mar y la nieve por fin se asoma Por el mar y la nieve por fin se asoma, de género y de adena hasta un estrés tebrá Los contigües que quieren, quieren su bella, por los aires ya llega una paloma Mi tierra es una cueca de mil colores, que inclina sus pañuelos por sus favores Mi tierra es una cueca de mil colores, de mil colores y dulce esperanza Esa es mi bandera, así me agrada A mi patria colobana, mi zapaloma Un aplauso garantía de compadre No hay primeras ni segunda, compadrito Dijo doña segunda, póngale la mano Ya, y el público baile, señor Pequita, compadre Otra cosa, que son las ultimas hoaguitas del Pilate de Chinyano, sabe 가ña caña 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 ¿Dónde está la panita afuera? ¡Voy a ella! ¡Voy a él! ¡El conjunto! ¡Viva y bien! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias! En el corazón chileno, gracias a la vida En el corazón chileno, gracias a la vida Y se fue Sombrando sus canciones, gracias a la vida Con el canto, su canto, gracias a la vida Con esa palabra mía, tu mujer sin la pena Con esa palabra mía, tu mujer sin la pena ¡Gracias a la vida! Con esa tierra así, estás presente Y todos te cantamos eternamente ¡Gracias a la vida! 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 ¡Gracias a la vida!